Amigo Milo Ruiz, esta es tu música Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de su padre y su chata Hay que destino para ponerme a adorar Pa' todo el norte, que lejos te vas quedando Tus divisiones de mí se están alejando Tus padres y mis hermanos de mí se están acordando Hay que destino Para ponerme a llorar Y échale bonito viajero Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Hay que destino Para ponerme a llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!